¿Qué se siente este campeonato para ti? Tengo muchos sentimientos encontrados, es algo increíble. Mi niño lo veía muy lejano, hace 10 años me tocó estar hasta la 61 arriba en todas las escaleras. Es algo increíble, de verdad, desde que tengo memoria sigo este equipo y lo llevo en la sangre. ¿Es un ejemplo para tus hermanos que también están siguiendo los pasos? Otro, también mis hermanos, desde que tienen memoria siguen este equipo y qué les puedo decir, es un orgullo estar aquí. ¿Vas a seguir aquí, Emilio? No lo sé, espero que sí, la verdad a este equipo le tengo mucho cariño y mucho respeto. ¿Pero tú quieres seguir aquí? Obvio, obvio, yo sin duda quiero seguir aquí. ¿Toda la vida? Desde aquí nací, aquí crecí y aquí voy a vivir hasta que Dios me preste vida. ¿Qué le hiciste el premio de tu premio? De todo, de todo, fueron muchas cosas, tanto afuera como adentro. Sé que soy uno más y en cualquier momento puede que desaparezca como puedo volver a parecer. Gracias, Emilio. Gracias. ¿Hoy todo es culpa del ayuno? No, es culpa del equipo, el equipo que hizo un torneo increíble. Los chicos se han matado, el cuerpo técnico ha trabajado. En mi opinión merecíamos este título por todo lo que hicimos a lo largo del torneo, no solo en la liguilla. Fuimos un equipo muy consistente, perdimos la fecha 1 y a partir de la fecha 2 fuimos uno de los equipos más constantes a lo largo de la liga. En la liguilla volvimos a repetir, el único decis que tuvimos fue en San Luis, bueno, más bien, contra San Luis aquí en casa. Pero me parece que este equipo merecía todo. Me acuerdo que te entrevistamos y le ganaste una final a América y dijiste, algún día le voy a regresar a un promenso. Sí, prometí que saldría campeón una vez más en América y que de ahí me retiraría y acá estamos. Es la mejor manera de poner un punto final. Sí, a ver, creo que todos han estado a tanto, al final de cuentas son medios de comunicación. He recibido muchísimos mensajes de gente que me ha compartido su cariño, diciéndome que siga jugando, que todavía tengo la capacidad física para competir, para aportar. Pero de verdad, ¿qué más puedo pedir? Ve la noche que es hoy. Mi sueño más grande cuando fui a Europa era volver a la América y ser campeón. No pude volver a la América en mi primera instancia porque las cosas simplemente no se dieron. Esto quiero aprovechar que están todos ustedes para aclararlo. Nunca recibí una oferta del Club América cuando yo volví a México. El Club América siempre ha sabido que por delante de cualquier oferta económica está el amor que tengo por este club. Entonces, que no se dejen engañar por la gente que en algún momento dijo que yo me fui por dinero a Monterrey. Monterrey fue el único que me hizo una oferta formal. América cuando me ofertó, a pesar de ser la mitad del salario que yo percibía en Monterrey, no me importó nada. Y después todavía me volví a bajar la mitad del salario para quedarme este año y poder cumplir este sueño. Entonces, lo que te quiero decir con eso es, ¿qué más puede pedir una persona? No hablo del futbolista, una persona que sueña con algo y lo puede cumplir. Yo creo que no hay nada más. Si uno saca la Atalanta, el de Watford, regresa a Monterrey. Y lo que dijiste encima, dijiste un par de veces, ¿te bajaste el salario para ser con el equipo de tu segundo? Sí, porque para mí América es todo. A veces tenemos que hacer las cosas que nos competen como futbolistas profesionales, pero al final de cuentas, el amor por esta institución nunca está en duda. Creo que eso no se podría hacer. Piénsase en volver ahora en un puente de activo. ¿Cómo te vas? Feliz, pleno. Me voy pleno. Campeón, pleno. Ese slogan de la cúlpera de la Juniors y también es la cúlpera de la Juniors y también es la cúlpera de la Juniors. ¿A qué sabe este título? Por fin lancé a la 14 y después de todo lo que sufrieron y fuiste parte, desde luego. Sí, como mencionas, a disfrutarlo porque hubo mucho trabajo por detrás, mucho sacrificio, mucha entrega, mucha humildad evidentemente en el trabajo. Y sabiendo que nos faltaba un detallito para poder llegar y hoy lo pudimos conseguir gracias al trabajo que logramos hacer. Sin caer en comparaciones, fuiste campeón con Pumas, eres campeón con América. ¿A qué sabe este tomando en cuenta que tienes otro rol en el equipo y ya una persona más madura, desde luego? No, pues, híjole. Los títulos se disfrutan igual, pero evidentemente aquí en nuestra casa, con nuestra gente, con el cariño que nos han brindado desde el día que yo llegué. Hijo, no tengo palabras más que agradecerles todo esto. ¿Para qué está esta América? ¿Se puede pensar en un equipo de época como lo hicieron con un equipo del que vencieron? Evidentemente que sí, y aparte viene empujando gente joven que tiene muchas ganas de trascender. Y aquí el trabajo que nos corresponde a nosotros, la gente de más experiencia, es tratar de guiarlos y orientarlos por el buen camino para que puedan ellos despuntar en su carrera y poder ser gente a corto plazo, importante para este club. La última, Lucho. ¿Con este título se confirma la América como el más grande del fútbol mexicano, sin dejar dudas? Yo digo, estábamos despegados bastante de los demás y hoy con este, creo que otro poquito. Es un sueño, es un sueño obviamente. Nunca pensé que iba a estar en este momento, como he dicho antes, no tengo ni palabras para describirlo. Estar en el Azteca, uno de los últimos partidos en el Azteca, porque va a haber Mundial, así que disfrutarlo, disfrutarlo. Estoy feliz de poder vivir este momento. ¿Ese Mundial lo esperas? No, yo estoy feliz ahora mismo. Quiero vivir el presente. Estoy feliz aquí en el América. Quiero hacer época aquí en el América, así que seguir disfrutando. Gracias. ¿Para lo que significó para ti esto después de los momentos malos, momentos críticas? ¿Cómo lo viviste? Ah, feliz, feliz. Estoy feliz. Después de pasar por, como tú dices, por momentos malos, un año y medio sin jugar, de estar en la sombra, hacer titular indiscutible. Pero como he dicho, todo esto también es gracias al equipo, a los jugadores, a André obviamente, que fue el que me dio la confianza. Y al club también, porque al final, si no fuera por ello, no estaría aquí. Y pareciera que no le falta nada a la carrera de Jonathan Santos. A tu parecer, ¿qué es eso que le falta más básicamente a alguien? No, bueno, lo que me falta es seguir ganando tiros con el América. Como he dicho, quiero hacer época aquí en el América. Todavía me quedan años de fútbol, así que seguir haciendo historia aquí en el América. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Cuál le hace justicia de alguna manera? Sí, claro. También, obviamente, la confianza del entrado es muy importante, ¿no? Yo seguí a Jonathan, bueno, desde que llegué a la América no tuve los minutos por decisiones del técnico, pero él seguía entrenando, seguía preparándose y hoy se ve reflejado sobre todo ese trabajo, ¿no? Creo que hizo una gran temporada, fue un jugador muy importante y, bueno, esperemos que siga muchos años acá, ¿no? ¿Crees que tu historia con el Club América también pudo ser distinta con André Yardini al frente? Ah, no, nunca sabe. La verdad, es un gran entrenador. Me gusta la manera en que plantea los partidos, en cómo fue el equipo. Creo que a pesar del campeonato, el América es justo merecedor del campeonato por la manera que jugó durante todo el torneo y en la final fueron superiores a tiras, ¿no? Yo sé, Guido, que has estado involucrado o que has seguido muchos títulos en el América, Guido, porque eres un aficionado, porque evidentemente tu papá también fue campeón aquí, pero por ganarlo este, Jonathan, es el mejor título que has vivido de las águilas. Sí, porque cuando ganó mi papá yo todavía ni había nacido, entonces ahora lo estoy viviendo en primera persona y pues bueno, muy feliz por mi hermano. ¿Cómo se festeja esta noche? Eh, esto es una cosa increíble. La verdad es que disfrutarlo. Nosotros, igual que la gente, y nada, la Tana SIA 14 ya la tenemos en casa. ¿Lego, a qué le sabe después de todo lo que han sufrido y en especial lo que sufrieron el torneo pasado? Esto es una cosa increíble, orgullo, mucho orgullo. Nosotros sabemos el huevo que le metimos, sabemos lo que sufrimos, y nada, nos lo merecemos más que nadie. ¿Tienes contrato con América? ¿Qué suena que vayas a Santos? ¿Tú qué quieres en lo personal quedarte con el equipo? No, eso ni idea. La verdad es que yo ni estaba pensando en eso. A mí me queda contrato en el América y ya ganó un título y me gustaría ganar mucho más. ¿La gente te quiere y quiere que te quedes igual que Fidalgo porque dice que lo pone en España? Yo también lo quiero. La verdad es que se agradece mucho el apoyo siempre y agradecerle por todo. ¿Viene cargadito porque viene a Barcelona y viene contra Champions, no? Leo, la última de mi parte se confirma el América como el más grande. ¿Cómo? Se confirma el América como el más grande. No se confirma, eso se sabe de siempre, la verdad. Leo, estamos en España. ¡Qué corto! ¡Ah, increíble, increíble, esto es increíble! De verdad, ni mis mejores sueños, esto es increíble, esto es increíble. ¿Qué es el espíritu del torneo pasado? No, no, ya lo dije antes, no es por el torneo pasado. Es por, desde hace tres años yo de aquí, todo lo que me dieron la afición, todo fue increíble, o sea... Siento que está en mi casa, estoy muy feliz y tenía que, teníamos que darle algo a la afición, sí o sí. Y por fin llegó la 14. Bueno, los mejores en todos los rubros, o sea, los que hay torneos. Y sí, bueno, hay veces yo no creo que el fútbol sea de merecimientos, pero ya lo merecíamos, así que muy contentos. ¿Cómo lo merecían a la gente que se hicieron? No, increíble, increíble. En la teca sí es increíble, hay colaboración, siempre pesa la teca, siempre pesa la teca, siempre, increíble. No, 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 no. Gracias por ver el video.